Bueno, la imagen lo dice todo, ¿verdad? Bueno, me toca el último turno, aquel en el que estáis ya un poquito deseando el descanso. Espero haceros esta charla un poquito amena. Hemos hablado, bueno, se ha hablado aquí los compañeros, de la importancia, según iban hablando ellos, yo me estaba dando cuenta de la importancia que tiene una cosa junto con la otra a la vez. No me imaginaba a alguien haciendo ejercicio aburrido, solo en su casa. Pero cuando has puesto la imagen de todas esas personas mayores en conjunto, he dicho, anda, seguramente que el ejercicio para la mitad de ellos sea lo de menos. Para casi todos es reunirse con los amigos que han hecho nuevos, porque a lo mejor llevaban mucho tiempo en casa solos, viudos o ya con los familiares lejos de casa, y era un motivo y un pretexto para que su día a día se amenice. Y encima, encontrarse mucho mejor a nivel físico. Entonces, se veía un poquito cómo se interrelacionaban todas las disciplinas, ¿verdad? Ya hemos comentado los cambios asociados a la edad, ¿verdad? Desde la fisioterapia lo que hacemos es luchar un poco por intentar revertir cuando estamos a tiempo y cuando no, pues paliar todas aquellas circunstancias que suceden por el paso de la edad, como son la pérdida de flexibilidad, lo cual no solo conlleva una pérdida de flexibilidad en la musculatura, sino que también las articulaciones pierden rangos de movimiento, ya no llegamos tan alto como antes, ya no nos agachamos con tanta soltura, ya no podemos levantar un pie para atarnos un zapato, sino que tenemos que buscar varios puntos de apoyo para atarnos el zapato sin caernos al suelo. El cartílago de las articulaciones, que nos sirve para movilizar los segmentos articulares debidamente, se va perdiendo, se va adelgazando, se va generando artrosis como un proceso natural, con lo cual tampoco se suma a la pérdida de flexibilidad muscular y tampoco ayuda, ¿no? Las capacidades cognitivas, que antes se han comentado aquí también, también son totalmente necesarias para el movimiento y para la destreza en el movimiento. El equilibrio también es importantísimo. Cuando estaba hablando, Michel, de la actividad física, me estaba acordando cómo ha cambiado en el mundo de los gimnasios el concepto antiguo del que luego vino y del actual. Ha habido un poco ahí una revolución. Antes, alguno de vosotros a lo mejor no había nacido todavía, hace 25 años o 20 años, el concepto era el fitness. Es decir, para ir a un gimnasio tenías que ser cinturón negro de karate, o boxeador profesional, o culturista. La profesora de aeróbica era la bomba y las clases, si no eran extenuantes, ahí todo el mundo decía, no, esta no es buena. Luego, cuando ya se vio un nicho de mercado bueno para las personas mayores, afortunadamente, cuando ya se incluyeron personas mayores en el campo de los gimnasios, se pasó al concepto del wellness, que era un concepto más del bienestar. Empezaron en los mismos gimnasios donde se hacían pesas a hacer clases de yoga, que eso antes estaba como muy separado. Clases de pilates, ¿no? O sea, se vio un poco la necesidad de preparar a la persona también para la vejez. Es cuando empezaron a aparecer los fítbol en los gimnasios, esas pelotas, esas plataformas inestables, ese trabajo de propriocepción, que hasta entonces no se le veía muchísima importancia, pero ahora se decía, anda, si es que los viejetes, el problema que van a tener es que se van a caer algún día a lo mejor, y van a sufrir una fractura. Y si sufren una fractura, pueden tener una incapacidad mayor o menor y puede derivar en un dolor crónico que le limite su día a día ya por los siglos de los siglos. Y ahora se ha vuelto a cambiar el concepto. Ahora no sé por qué no son, parece tan importante las personas mayores, porque ahora si no te corres una esparta o un trialón o una maratón o una prueba durísima, parece que estás fuera del mercado del deporte. Bueno, pues en la fisioterapia, todas estas circunstancias, bueno, en la fisioterapia, en la psicología, todas estas circunstancias que nos lleven a poder padecer una lesión de algún tipo, que por la razón X que sea, acabe en dolor crónico, nos puede generar una de estas circunstancias que van totalmente en contra del reactivamiento de ese individuo para recuperarse. Pérdida de confianza, kinesiofobia o fobia al movimiento, cuántas personas no se van a agachar y ya antes de agacharse prevén su lumbargia crónica y ya se llevan la mano a la espalda, ¿no? antes de empezar a moverse, porque ya saben que pueden, están anticipando una situación de dolor que a lo mejor no es real, pero en su cabeza ya tienen la experiencia de muchos pequeños episodios de lumbargia y qué fastidios le han dejado y no se la quieren jugar. Entonces todo eso no invita precisamente a la actividad física, sino todo lo contrario, al sedentarismo. Catastrofismo frente al dolor, una imagen exagerada frente a un daño que han tenido o que se imaginan, se vuelven muy catastrofistas y deciden no hacer, no moverse, no hacer determinadas cosas debido a que están anticipando en su cabeza que puede aparecer mucho dolor. Entonces todo esto es un hándicap porque nos pensamos los fisioterapeutas que es que una persona llega a nuestra consulta, nosotros hacemos esto o lo otro, le mandamos este tipo de ejercicios, y ellos ya lo tienen que hacer en casa. Y si no tenemos en cuenta que a lo mejor no lo hacen, aunque a ti te digan que sí, porque tienen miedo a hacerlo, necesitamos del apoyo, por ejemplo, de un psicólogo o del apoyo de un plan de tratamiento que vaya enfocado a perder miedo a ese tipo de ejercicios, porque es que si no, el paciente no puede estar todos los días en mi consulta para que yo le trate y salga de su situación. Tenemos que convertirlos en autónomos, es nuestra finalidad. Nuestra finalidad con los pacientes no es engancharles para que dependan de un fisioterapeuta siempre, sino cuanto antes pueda salir de mi consulta y ser autónomo y hacer todo lo que yo le he dicho y cuantas menos veces vuelva, mayor éxito he tenido con ese paciente. No es el concepto de uy, no, yo es que voy al fisio y voy al fisio y voy al fisio y mis fisios, no. Es el término de gracias a mi fisio dejé de ir al fisio y ya no lo necesito porque sé lo que tengo que hacer para no tener que ir necesariamente a él. Entonces, bueno, todo esto es un poquito por así decirlo, la nueva tendencia de la fisioterapia, que es un poquito enfocada a que el paciente poco a poco vaya siendo cada vez más autónomo. Pues, respecto a los factores biopsicos sociales que se han estado hablando hasta ahora, yo me hacía una pregunta que, bueno, surge mucho en la calle, ¿no? Y a vosotros mismos os habrá pasado. ¿Cuánto nos ayudan nuestros familiares cuando no nos dejan hacer algo por miedo a que nos pase otra cosa? ¿Es una verdadera ayuda? Yo sé que es una ayuda fruta de la compasión de mis familiares y del miedo a que pase algo gordo, que acabe con mi abuela en el hospital o cosas así, pero al mismo tiempo parece que están mermando. Hay un mensaje subliminal de merma de las capacidades de lo que el individuo puede hacer. Muchas veces, no, yo te llevo a la bolsa, mamá. No te preocupes. Ya lo hago yo. No, no te levantes tú. Yo recojo el plato. ¿No? Muchas veces el mensaje subliminal que está escuchando esa persona mayor es ya no valgo para hacer lo que antes hacía. Ahora lo necesitan hacer los jóvenes porque yo ya no lo puedo hacer. Esto, esto, indudablemente, que es un mensaje que nos viene de la sociedad, no nos ayuda para nada. No ayuda a nuestros ancianos para nada. ¿Dónde pone la línea? Eso si queréis lo debatimos luego. ¿Dónde poner la línea entre lo que es ayuda y lo que es que ya esté a punto de dar un paso hacia el precipicio, verdad? Cuida con esto también. El exceso de confianza. Ese día en el que nos despertamos, no digo los años, pueden ser con 40 años, puede ser con 30, ese día que nos despertamos y nos acordamos cuando teníamos 15 años, hacíamos kung fu, judo, baloncesto, tenis y parapente y éramos capaces de hacer de todo. Y de repente decimos, antes yo podía hacer esto, si me pongo lo consigo. Y luego pasa que te preparas una san silvestre en dos semanas y te quedas por el camino, te rompes no sé qué o el viejete, no viejete, un tío de 40 años que se pone a prepararse una maratón in extremis porque la quiere hacer, porque su grupo de amigos se ha puesto de moda, la hace y le da un infarto. Necesitamos ser consecuentes también con el deterioro del tiempo y con lo que va ocurriendo poquito a poco y ir afinando para no pasarnos y tampoco quedarnos cortos. ¿Vale? Entonces, esto es importante también. Pasa. A nivel de la fisioterapia hay tres pilares básicos que son la prevención, el diagnóstico y la rehabilitación en sí. A nivel preventivo, pues es un poco más o menos que lo que se ha ido comentando hasta ahora. A nivel preventivo, las medidas que normalmente los fisioterapeutas enseñamos a nuestros pacientes son medidas de higiene postural, ergonomía, cómo no sobrecargarnos en el trabajo con malas posturas, con sillas muy altas o mesas muy bajas o estar hablando con el teléfono en la oreja mientras estoy escribiendo porque todo eso sabemos que genera situaciones de dolor, molestia, incapacidad en mayor o menor medida. La prevención también es el ejercicio físico. Todo el ejercicio físico que hagamos para flexibilizar nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, fortalecer nuestra musculatura, pues es tiempo que ganamos al propio paso de los años. Seguramente que esa persona seguramente no. Es así. Las personas que desde jóvenes han llevado una línea, una trayectoria de deporte durante toda su vida, está claro que ese cuerpo ya tiene un mensaje adquirido, ya tiene una memoria en la cual es mucho más capaz de hacer ciertas cosas. Yo hace tiempo fui a ver un espectáculo que venían unos monjes budistas no sé dónde que hacían un espectáculo de un viejo con 80 años abriéndose de piernas y haciendo mortales. Eso no lo haces porque con 60 años de repente te pusiste a hacerlo. Con eso tienes que llevar un bagaje largo para poderlo hacer cuando todavía tienes 70 años. Si no, ya no te sale. Fisioterapia diagnóstica. Bueno, esto ya es, no sé, en mayor o menor medida el contacto que tenéis con la fisioterapia pero que más o menos pues supongo que tienen vuestra cabeza me duele algo en un hombro, no sé muy bien lo que es, voy al fisio y me ha dicho que tengo una tendinitis de supraspinoso. Eso nos ha pasado a todos. Está el diagnóstico médico que es el que se hace con imágenes o en casos de que también pues haya algún proceso infeccioso que requiera analíticas, que requiera pruebas complementarias y luego está el diagnóstico fisioterapico que es el que hacemos los fisioterapeutas con las pocas herramientas de las que disponemos como es el balance muscular para ver la fuerza que tiene un músculo, el balance articular para ver el recorrido que tienen nuestras articulaciones, pruebas funcionales de movimiento o de equilibrio para ver las capacidades de la persona como están o test específicos para determinar si tal músculo o tal otro pues tiene algún tipo de daño y con eso ya pues hacemos un plan de acción que sería el tercer paso que es el de la fisioterapia a nivel de rehabilitación. todos nuestros tratamientos van a ir en función de reducir una inflamación en procesos agudos reducir el dolor somos terapeutas del dolor por lo general es difícil que venga gente a nuestra consulta sin dolor el dolor es una señal de alarma muy importante que nos moviliza a la acción o a todo lo contrario a quedarnos parados el dolor es esa experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial entendiendo ese potencial como aquello que me imagino que me puede causar daño entonces ante pacientes catastrofistas ansiosos y demás cualquier situación que le pueda generar en su cabeza la posibilidad de que pueda haber dolor les invita a quedarse quietos muchísimas veces y recordar que ahora mismo antes que ha comentado Michel como trabajaban antiguamente nuestros abuelos en el campo como eran rudos acababan con las manos con artrosis pero no les importaba porque era otra época vivieron la guerra la posguerra ahora estamos en una sociedad del bienestar en el que un dolor en un dedito ya estamos rebuscando en el cajón a ver donde hay un antiinflamatorio para que me quite ese dolor porque yo con todos los medios que tengo a mi alcance hoy por hoy como voy a convivir con dolor si tenemos una pastilla como decía Maite para cada cosa tenemos un cajón en el que tenemos una pastilla para cada cosa como voy a tolerar yo una situación de dolor no queremos dolor y si tenemos una cama incómoda nos compramos un colchón de doble capa viscolástica con una almohada moldeable ajustable que me hunda lo justito pero no demasiado porque se me arquean los lumbares y entonces tengo problemas es decir vivimos una situación en la que convivimos malamente con el dolor y ahí pues los fisioterapeutas estamos para intentar lidiar y convencer a nuestros pacientes para que crean y así lo afirmen que se puede convivir con dolor se puede mediar con el dolor y se puede por así decirlo uno llevarse medianamente bien con el dolor sin que sea totalmente incapacitante y sin que me limite y sea el protagonista de toda mi vida tenemos que sacar al paciente de esa sensación de que toda su ira gira en torno al dolor y en pacientes ancianos hay muchos de estos y sacarles de ese círculo vicioso y meterse en el círculo de lo social del deporte de las distracciones y de que hay un montón de cosas que pueden distraerme de esos estímulos dolorosos que me tienen tan incapacitado entonces al hilo de lo que comentaba antes es importante decir pautas a nivel de ergonomía pautas a nivel de ejercicio físico pautas de cuidados que tienen que tener nuestros pacientes pero tampoco tenemos que ser por así decirlo excesivamente rígidos porque si no los mensajes que les podemos trasladar son justo lo contrario pensáis que si os digo que si me agacho así seguramente me dé una lumbalgia y si me agacho así no me va a dar porque trabajo con las piernas es lo que hacemos los fisioterapeutas pero tenemos que informar de que este movimiento existe y no necesariamente tiene que pasar nada por realizarlo porque estamos si no poniendo crucecitas constantemente a lo que debe ser el plan ideal de movimiento y a lo que si hago me fastidio seguro no puede ser el cuerpo está diseñado para agacharse si tú piensas un movimiento bien detenidamente aunque no sea el más ergonómico no tiene por qué derivar en una lesión ni en un dolor entonces tenemos ahí el doble rasero los fisioterapeutas de hacer prevención por un lado pero por otro lado no alarmar demasiado a nuestro paciente porque si no luego se va a sentir fatal cuando no haga nuestros consejos y no lo va a hacer casi ninguno no lo va a hacer casi ninguno en nuestra lucha hazte este ejercicio en casa hazte este estiramiento no lo hacen ¿por qué? porque si lo hace solo es aburrido es un rollo necesita hacerlo en comunidad necesita hacerlo con más gente para que sea divertido para que le enganche entonces una de las cosas que hacemos porque ya sabéis bueno el que quiere que más el que menos ahora ha visto alguna algo de sistema nervioso ¿no? más o menos en todas las carreras dais algo de sistema nervioso y sabéis que no solo me duele lo que viene del exterior ¿por qué me duele el hombro tres años? ese dolor crónico ya no está justificado porque una rodilla esté mal el dolor está está destinado para en un momento puntual hacernos detener sacarnos de una situación en la que nuestro cuerpo corre peligro y tomar las medidas oportunas para reparar ese daño pero cuando ese daño ya está reparado tengo un esguince de tobillo crónico que me ha hecho 20 veces y me sigue doliendo y no sé cuándo cuando el daño ya está reparado y a mí me sigue doliendo el tobillo ¿ahí qué ha pasado? ah claro es que yo tengo en mi cabeza una zonita el córtex somatosensorial que es donde está representado el esquema de mi cuerpo pero en mi cabeza y cuando hay una lesión crónica y hay un dolor crónico hay una alteración en esas neuronas a nivel de la cabeza que ya no tiene que ver con que mi tobillo esté bien o esté mal hay una sensibilidad una sensibilización central están sensibilizadas las neuronas del sistema nervioso central y tienen interpretaciones por así decirlo erróneas de los mensajes periféricos cuando nos viene un mensaje de tipo propio acertivo como pueda ser un pequeño movimiento pues lo interpreta como si lo que viniera fuera un dolor lo manda por vías nociceptivas y me duele el pie y me duele la espalda entonces ¿cómo convenzo yo a mi paciente para que haga un gesto si él ya se anticipa y le duele antes de hacer ese gesto? pues con lo que llamamos exposición gradual que en psicología lo utilizaréis seguramente para tratar las fobias ¿no? tengo fobias a las arañas vamos a poner una araña allí graciosa sonriente y luego poco a poco vamos a acercarla ¿eh? una araña de plástico o con la realidad virtual que se utiliza mucho ahora ¿no? vemos por realidad virtual como me pongo una araña en la mano pero yo sé que es mentira pero me estoy dando un mensaje al cerebro que sabe que no es peligroso entonces voy desensibilizando a mi cabeza y poco a poco normalizando esa situación de dolor crónico se da el caso de un paciente que tras una amputación años después iba a jugar con unos amigos a las cartas todos los sábados y justo cuando iba a jugar a casa de un mismo amigo todos los sábados una vez al mes le aparecía un dolor fantasma que es un dolor que tenemos en un brazo que hemos perdido por ejemplo ¿vale? síndrome del miembro fantasma no sé si lo habréis oído hemos perdido el brazo pero el área en la cabeza todavía sigue teniendo la representación de ese brazo y nos aparece un dolor pues a él le aparecía todos esos sábados que iba a jugar y resulta que después de volverse loco se dio cuenta que él había perdido el brazo trabajando en una panificadora con una máquina moler del pan y que debajo de la casa del amigo había una panadería y a él le llegaba el olor y ese dolor recreaba en sus neuronas en su recuerdo el evento doloroso que tuvo y le reproducía el miembro fantasma y el tratamiento para ese paciente ¿os imagináis cuál es? oler un poquitito de algo que huela como el pan pero en pequeñas dosis y ir aumentando galletitas un poquito de gluten ¡qué rico! poquito a poco para ir desensibilizando su sistema nervioso central y que ese dolor no apareciera fijaros bien cuando pensamos en fisioterapia siempre pensamos en dolores músculo esqueléticos que tratamos con el movimiento somos terapeutas del movimiento y tenemos parte de razón pero es que hay una parte que está por ahí oculta que nos vuelve locos a los fisioterapeutas cuando estamos ahí masajeando y estirando y no conseguimos nada y es que el sistema nervioso está haciendo de las suyas por su cuenta aquí metido no en la periferia y sobre el cual también podemos actuar y los viejecitos con dolor crónico todos responden a ese patrón artritis reumatoide dolor regional complejo artrosis fibromialgia todo responde a un patrón de dolor también a nivel central sobre el que se puede actuar entonces pequeñas exposiciones al movimiento ¿cuánto le dolo usted? yo es que no aguanto más de 5 kilómetros no aguanto más de 100 metros andando ande 50 y vuelvas a su casa y mañana ¿mañana puedo andar y a 100? no, no, no mañana andas 60 pero que aburrido ¿no? sí, sí y mañana 70 no, no pero yo ya me veo para 100 70 porque tu sistema nervioso en cuanto llegues a 100 sin haber pasado por 90 80 y 70 va a hacer peee botón de alarma y vas a tirar al traste casi todo lo que habías conseguido otra vez dolor crónico así que la exposición gradual aunque suene un poquito aburrida pero es así y en muchos casos funciona quien dice exposición gradual dice también maniobras de despistaje un tío que sale a correr al parque o un anciano en este caso que sale a correr al parque y que siempre a los 10 minutos de ir corriendo tiene un dolor las rodillas le empiezan a doler él ya sabe antes de ponerse a correr dentro de 10 minutos seguro que me va a empezar a doler pues chico ponte unos woman cámbiate la música vete a correr a un parque distinto porque ya tienes demasiado metido en tu cabeza un mismo entorno que te produce un mismo de reacción dolorosa en un mismo contexto entonces todo ese tipo de cositas que se alejan un poquito de la fisioterapia convencional pero que ahora con la neurociencia pues es lo que es esta empezando a utilizar porque es lo que se ve que para el dolor crónico yo me quería aquí alejar un poquito de dolor agudo porque los ancianos salvo las fracturas puntuales y demás lo que más trabajamos con ellos es dolor crónico pues es lo que está es lo que está funcionando otra cosita respecto al dolor es la imaginería motora guiada resulta que cuando no soy capaz de interpretar la lateralidad del individuo ya no sé muy bien lo que es la derecha de la izquierda resulta que eso también repercute en el dolor crónico y resulta que si yo te pongo unas imágenes con una mano izquierda puesta así una derecha así un tío de lado y te digo que adivines si es la mano derecha o la mano izquierda rápidamente pulsando botón de derecha e izquierda cuanto más aciertos tengas mejor mejoras tu dolor crónico pacientes con el hombro doloroso se le ponen escenas de un brazo así y otro brazo así de la derecha a izquierda y según lo rápido que lo hagas mejoras vas mejorando progresivamente tu dolor por mejorar tu propia excepción y tu lateralidad pasamos al segundo punto imaginería motora explícita pacientes que se sientan delante de un espejo imaginándose que se levantan y se sientan activa las mismas áreas corticales que si lo hicieran en realidad y también es una manera de esos que como cuando hablábamos de tu abuela que estuvo 20 años en la cama es una manera pobrecita a lo mejor ese proceso sería pero es una manera de pacientes que ya tenemos totalmente desahuciados trabajar de alguna manera una intención de movimiento si no bien el movimiento porque todavía duele pero si una intención de movimiento imaginándome que hago una sentadilla me lo imagino delante de un espejo y luego ya poco a poco cuando no me duele porque hay gente que imaginarse una sentadilla le duele no habéis visto nunca una entrada de fútbol esta de pierna revuelta que entra y os lleváis la mano a la rodilla automáticamente vosotros solo pensar lo que le acaba de pasar a ese jugador que le han roto tibia y perones en una entrada os hace a vosotros mismos recrear la misma situación que tiene él y os lleváis la mano a la pierna es que eso ocurre en la definición de dolor que he dicho responde a un daño real o potencial solo imaginarlo que duele produce también dolor es una respuesta emocional también aparte de sensitiva y una vez que esto está conseguido pues una de las cosas que se utiliza se utiliza mucho en hemiplejicos por ejemplo se utiliza mucho en síndrome de miembro fantasma es la terapia espejo cuando yo tengo un lado incompetente y me miro en un espejito con mi lado competente y me estás tocando la mano que tengo buena pero yo me estoy viendo la mano derecha reflejada en el espejo porque hay una imagen especular a mi cerebro le estoy engañando y le estoy haciendo pensar que eso que se está moviendo es la mano que está afectada para tratamiento de hemiplejicos para tratamiento de dolor regional complejo hombros dolorosos miembro fantasma también se utiliza ¿por qué lo he metido aquí? diréis me está metiendo un rollo porque estamos hablando de ancianos pues que en los ancianos yo digo que el dolor crónico es lo que más va a aparecer los miedos van a aparecer mucho es muy difícil implementar un trabajo de rehabilitación en los ancianos en los cuales no juguemos con el factor miedo e intentar vencer ese miedo que tienen porque como habían comentado antes ellos ya se sienten un poquito desfasados en el tiempo están ya como alejados de lo que es su cuerpo tienen peor conciencia de su cuerpo lo habéis comentado antes entonces reconectarle con ese cuerpo de una manera adecuada en la cual se sientan seguros pues no es fácil pero es lo que se debe conseguir a fin de cuentas cada vez se hace más más necesario más en estos casos el trabajo interdisciplinar psicólogos por un lado nosotros a veces nos volvemos locos con nuestras estrategias se nos quedan cortos necesitamos un apoyo psicológico que no siempre es fácil necesitamos el apoyo de la familia necesitamos el apoyo de su entorno para que esto sea posible si no es es muy difícil así que nada esta es mi aportación a lo que desde la fisioterapia podemos hablar sobre el dolor crónico y los ancianos muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias